Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. La gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, dio a conocer que existe la posibilidad de crear próximamente la Policía Turística de Cuernavaca. La Secretaría de Cultura, Monserrat Orellana, anunció el 31 Festival Miquistli, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. En él existirán, habrán alrededor de 50 actividades, ya bien en Cuernavaca, Jojutla y Ocuituco. En materia de seguridad, la gobernadora, la primera mujer gobernadora del Estado de Morelos, señaló que después de las demandas que han recibido de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también de las instalaciones que hay en el mismo campo se encuentran de la Universidad Nacional Autónoma de México, se van a coordinar para brindar una mayor seguridad en torno al campus Chamilpa de esta máxima casa de estudios. Hay irregularidades en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, entre las que se encuentran ventas irregulares de terrenos, además de que las computadoras con la información, sí, lo que tenían de información acerca de lo hecho en el sexenio anterior, ¿qué cree? Pues las borraron, le metieron ahí un reset y ¡pum! Ya no trae nada. Trabajadores del Ayuntamiento y del Municipio Indígena de Xochocotla, como la ve, los dejaron sin cobrar. Hay amenazas de bloqueos por su parte al tránsito en la carretera Alpuyeca-Jojutla en protesta por este incumplimiento del pago de su quincena. La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Mireia Gali Jordá, explicó que se está llevando a cabo un trabajo de conjunto con el Poder Legislativo por el caso de una elección, que si así lo determinan los tribunales, tendría que llevarse a cabo una elección extraordinaria en el municipio de Tlaquil, Tenango. Para ello, pues, están arrastrando el lápiz y así desarrollar un primer borrador de lo que podría ser un cronograma de trabajo. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Andrea Gordillo Vega, informó que hasta el momento, únicamente 13 municipios han cumplido con su obligación de entregar sus leyes de ingresos. La diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Jazmín Solano, llamó a dejar a un lado las creencias personales después de las declaraciones de una compañera de su bancada, Guillermina Maya Rendón, acerca de que, pues, en los pueblos indígenas no fácilmente es aprobada la despenalización del aborto. Es un tema de salud pública, es un mandato, es una demanda. Bueno, pues, esta problemática, estas propuestas y, por supuesto, las iniciativas que han sido presentadas ya al Congreso, habrán de debatirse y, como lo dice Jazmín Solano, debe dejarse a un lado las creencias personales, las religiosas. Vamos, las cuestiones de tipo subjetivo para abordar el tema con todo el rigor legislativo jurídico que deba de tener.